El penal de Lisandro López que le hicieron a él, le pega, va bien Champagne pero no lo puede agarrar, la nota para Racing en Copa Argentina, Racing Club 1, Olimpo 0, Lisandro López de penal, abre el marcador. Bueno, acá va centro, no sé si está habilitado Dichalópez, pero Emiliano Insúa, el ex Boca Juniors, la agarra como bien y mete un golazo, miren como la agarra, de zurda, nada puede hacer para Champagne ni la espera, ella espera muy bien el ex jugador de Boca Juniors, miren como la agarra, 2 a 0. Bueno, acá ven el centro sobre la hora ya, una jugada de un cabezazo, no la pueden sacar, le pegan al arco, se pone sucia, le pega con iglio, no puede Agustín Orión y descuenta, no le sirve a Olimpo que se quedó afuera, Racing pasa, no la puede retener Orión y 2 a 1 el partido.